El tratamiento para todos es un medio metraje documental que retrata la lucha de la plataforma de afectados por la hepatitis C, un movimiento social vertiginoso que en el 2014 salió a las calles a exigir al gobierno el acceso al tratamiento de última generación que salva vidas. Es una película que surgió de una manera un poco accidental cuando estábamos rodando el largometraje Cuando las gotas se hacen lluvia, una película que retrata movimientos sociales, las luchas de movimientos sociales en cinco territorios del Estado español y durante el rodaje de una asamblea del encierro en el hospital 12 de octubre de la plataforma tuvimos una experiencia de solidaridad impresionante que nos llevó a realizar en paralelo este medio metraje. El colectivo Miradas tiene ya más de una década documentando luchas sociales, sobre todo en América Latina. Es una pequeña productora independiente a la que yo me incorporo para producir cuando las gotas se hacen lluvia y consideramos que documentar luchas sociales no solo sirve para amplificar las voces de una lucha concreta sino también permite a otros movimientos sociales conocer las estrategias, las soluciones, los problemas, los obstáculos y las victorias, derrotas y éxitos de otros movimientos sociales en lucha por dignidad, derechos humanos y justicia.